Presente con nosotros en este segmento de Bailar y Gozar Con el Berranco, señoras y señores Y que mejor queremos hacerlo De una manera rica y sabrosa Con una cumbia, si Con la reina de las cumbias en una versión corregida Aumentada y remasterizada Para toda la gente que hoy está Presente con nosotros en esta noche Que bonita cumbia Agárrenle a su pareja porque si Tiene trombones, tiene trompeta Tiene guitarra Y sobre todo mucho, pero mucho sabor Agarramos la oreja, reiniciamos el compás De la auténtica Todo el mundo baila Que venga los amores, que venga la trompeta Y el sabor de la reina de las cumbias La voz del barrio Y si Para viva la organización R Banda Pachona, Santiago, Anarco, Lerba Ronditorio y Germano, toda la banda Sabroso Sabroso Hizo Roger Piela, pasancera Roger Jovan Luz Carmen Marisol, Lupita y la pequeña Lizón Para el tirapo hasta los javos, si señor Pega la trombeta Memo En la parte de la noche Para la bandida Mayra, si señor Para el famoso combasante Llegó el calambre Ajá Ajá En carteles y cartulinas somos los primos salidas Barrio 13, si señor Amores y rompetas Para playas de Senapirani Chevy Berranco Esta noche Guepaje Guepaje ¡Ajá! ¡Las aves de Galatrejo! Lleva el berranco de corazón Guepaje ¡Vos te paga, Cholo! ¡Hazad las alas! ¡Hazad observatorio y la merced! Guepaje ¡Gracias! ¡Presenta mil salgados inigualables y para el vivo se bañaron! ¡Gracias conmigo! ¡Saperlos y alas! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias conmigo! ¡Vos te paga, Cholo! ¡Vos te paga, Cholo! ¡Somos amigos, somos más que fuentes! ¡Presentándonos aquí todas antes! ¡Ven y dicha rey, canzumido! ¡Ineigualables y para el vivo se bañaron! ¡Oye siempre! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias conmigo! ¡Marí te hace subir con amor! ¡La banda de Ojoño que! ¡Chigo Sané! ¡Dicha organización Avisas Caracas! ¡Gracias conmigo! ¡Organización La Roca! ¡San Nicolás Juárez! ¡Van a pasar a hacer Teguanaco, Ruti Valo y el Pollo! ¡Ahí va! ¡Que venga la trompeta! Guepa, guepa, ají Los amores de accidente, poca bella ¿Vieron? Los botes de zapartolita, mollando el verranco y todos los fringos cortés Richard y Ray, para de la Chévere con Ken Chúle a la trompeta Echale a mi hija del güero Chévere con su padrino Santa Fea del Monte termina apoyando cortito la dinastía Rita, para mi compadre el fin ¡Hueva! Organización de la misa en Caracas Llegó el profe coreano Los niños de la calle de Guajicensa Echícharo Guatobre y la familia de la rosa ¿Cómo dicen? El famoso de la organización de Baena Chévere con quien Vaya con sabor para Marnet Y Pejado el güero Abraza al güero Oye que es algo La organización que nunca pasa en Buenos Aires 13 San Lorenzo Malajota Andrés Mira que trompeta Que pega la trompeta ¡Hueva aquí! Mónicos originales Chico Canel Insepalables en la reforma Arturo, Carlín, La Vanessa Lucha Zapedito, Trontemel Esta noche De Raco Pape, Andrea Etilusa y Lupe Toda la banda Todos los dos Ignacio Mariano El patado de Inglés Vaya para el Fernando De Raco ¿Veis dejando los boxers de Jalatraco? ¡Muyelo! ¡Qué sabor! Es 12 por 8 para el famoso resort La salita la veña Sigue, 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 sigue El profe coreano de Coajicense Si a ver con quién De Raco ¡Vivo! ¡Viva la ventana! ¡Viva la ventana! ¡Viva la ventana! Lo dije y lo repito en la vida con el chingo De la Peral Vigo Los disecados de organización La Roca Chivo suave ¡Chango! Toda la banda ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Y para el famoso! ¡Qué! ¡Ven a que se va! ¡Suscríbete! ¡Visionos a liderar tiempo! ¡Se va! ¡Rico y sabroso para seguir bailando la presencia La participación El auténtico en México para ti Gracias.